Música Soy Cristian Rivas Tapia, director del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz, de la histórica comuna de Hierbas Buenas. Los queremos invitar a ser parte del proyecto educativo de nuestro hermoso liceo, que está basado en tres pilares fundamentales, la familia, los principios y valores y la sólida formación técnica. Los esperamos este 2021. Música Hola, soy María Victoria Salinas, jefa docente del Liceo Marta Martínez Cruz. Nosotros tenemos un cuerpo de profesores jóvenes y muy acogedores. También estamos muy centrados en trabajar con las familias de nuestros estudiantes. Por eso, y por muchas cosas más que puedes disfrutar con nosotros, ven y matrículate con nosotros. Música Hola, soy Víctor Zúñiga, jefe especialidad del área agrícola. Lo esperamos el 2021. Nosotros queremos estudiantes que les guste el campo, que les guste la maquinaria, que les gusten los animales, que les guste la agricultura, la hortaliza. Lo esperamos el 2021. En nuestro colegio, podrás realizar distintas actividades al aire libre, actividades básicas para conocer el entorno y a tus compañeros. Y actividades más complejas, donde crecerás técnicamente, utilizando tecnología de punta, como drones, GPS, software de la especialidad, herramientas, instrumentos y maquinarias. Podrás perder el miedo de acercarte a un animal, como caballos, vacas y terneros, y percibir lo confortable que es relacionarse con ellos. Es un mundo que te espera. Trabajar con animales es una experiencia inolvidable. Hola, mi nombre es Luis Bustamante. Soy encargado del Centro Especializado de Control Biológico. Los invito a participar en el laboratorio, donde ustedes podrán desempeñar labores del área agrícola en la biotecnología. Los esperamos. Nuestro colegio quiere darle un plus a la especialidad agropecuaria, preparando especialistas en controladores biológicos. Tú podrás aprender esta técnica en nuestro laboratorio, único en Chile, donde tenemos insectos benéficos que controlan plagas y todo lo necesario para multiplicarlos. Esta es una de las salas de riego donde nuestros estudiantes hacen prácticas desde primero a cuarto. Optimizar el riego requiere de mucha tecnología. Acá encontrarás riego por goteo y un pivote central, donde podrás aprender filtros, medidores de caudal, bombas de riego, programación. Y podrás especializarte en este tan fascinante tema que crece día a día. Hola, mi nombre es Carlos Guadilla, soy el jefe de especialidad de electricidad del Liceo Marta Martínez Cruz. Te invito a matricularte en nuestra especialidad para el año 2021. Contamos con talleres de mecatrónica, además talleres de inicio en electricidad e instalaciones eléctricas domiciliarias. Nuestro prestigioso liceo cuenta con 90 hectáreas para desarrollar todo tipo de actividades, como experiencia vocacional en el área agropecuaria, actividades recreativas y deportivas al aire libre. También nuestro liceo cuenta con talleres extra programáticos, como fútbol, tanto femenino como masculino, taiwando, club de guaso, actividades deportivas y danza. Por otra parte, nuestro liceo quiere potenciar esas capacidades y habilidades de nuestros alumnos. Es por eso que se presentan en competencias en otros países. Y para ello también se disponen de convenios con instituciones de educación superior para aquellos que quieran continuar sus estudios. Por eso, ven y conocenos. Matriculate. Admisión año 2021. Ven y conocenos.